Hace unos meses el pulmón de nuestra tierra sufrió un grave incendio. Los incendios en el Amazonas son provocados por la deforestación. Al talar los árboles se alteran los ciclos hídricos. Es decir, llueve menos y el suelo es más seco. También se deben a las altas temperaturas por el calentamiento global. Los incendios en Australia fueron impulsados por altas temperaturas y vientos poderosos. Los incendios se ven alimentados por las altas temperaturas y meses de sequía. Esto puede llevar a la ruina de mucha gente y el cambio de vida de muchos animales. Incluso ha habido decenas de muertes de personas y más de mil millones de animales muertos. Animales como por ejemplo los osos polares están llegando a sus fines. Sus hábitats se están destruyendo por el calentamiento global. Los bosques de bambú son otra víctima del calentamiento global. Muchos animales podrían cambiar sus dietas. Pero los osos panda no pueden, llegando así a su peligro de extinción.